hola bienvenido de nuevo a nuestro canal de youtube en esta ocasión vamos a hacer una receta súper rápida va a ser un pan un pan sin levadura un pan sin amasado que vamos a hacer en un pispás y que si no tienes levadura te puede salvar la vida los ingredientes que vamos a utilizar son por supuesto harina que vamos a combinar harina integral y harina blanca vamos a utilizar bicarbonato que va a ser lo que haga que nuestro pan crezca un poquito de sal zumo de limón bebida vegetal de soja neutra sin azúcar ni nada y le vamos a poner un poquito de azúcar de coco muy importante precalentar el horno lo voy a precalentar con ventilador y todo a 200 grados para que mientras voy preparando el pan esto vaya cogiendo temperatura antes de empezar con la receta vamos a hacer un paso importante vale que es mezclar el zumo de limón que tenemos aquí es una cucharada con la bebida vegetal de soja vale con esto lo que intentamos hacer es como una especie de buttermilk es cortar la bebida de soja lo vamos a dejar así en reposo unos 15 minutos vale y luego con él con la acidez del limón vamos a conseguir que el bicarbonato se active y gasifique un poquito más la masa como no va a tener fermentación y va a tener levado esto va a hacer que crezca un poquito más vale que quede más esponjoso pues el siguiente paso es mezclar todos los demás ingredientes secos vamos a mezclar en un bol grande las harinas el bicarbonato la sal y un poquito de azúcar de coco ya ha pasado el tiempo y mirad cómo se ve la buttermilk está cortadita la leche vale así que es el momento de incluirlo en el resto de la masa vamos a mezclar bien para que no quede ninguna parte seca de la harina y cuando esté bien incorporado entonces lo sacaremos a la mesa pues mientras voy mezclando los ingredientes os voy contando vale la bebida vegetal he probado con soja y es la que mejor queda en cuanto al azúcar de coco que habéis visto que ha añadido en la masa es opcional podéis sustituirlo por otro azúcar por panela si queréis o por xilitol o por azúcar normal si os apetece pero no es imprescindible lo que pasa es que creo que este pan como no lleva levadura y no va fermentado al final puede daros un toquecito un regusto a bicarbonato que con el azúcar ayudamos a rebajar pues como os decía cuando ya no vemos harina seca en la masa es momento de sacarlo a nuestra mesa de trabajo para ello voy a enharinarla ligeramente para que no se pegue mucho pero ya os aviso es una masa bien pegajosa no os asustéis porque el momento en el que el pan la masa de pan deja de pegarse es cuando lo amasamos y en este caso como no tiene amasado pues va a seguir bien pegajosa si os asusta que se os pegue la masa una buena rasqueta y un poquito de agua para las manos y para la rasqueta nos va a venir súper bien nos humedecemos las manos mojamos la rasqueta un poquito y lo que vamos a hacer ahora es darle ligeramente una forma así alargada que va a ser la que tenga más o menos nuestro molde así más o menos sería suficiente este va a ser el molde que voy a utilizar tiene unos 20 unos 20 centímetros aproximadamente vale es un molde de cake de los de siempre y voy a engrasarlo ligeramente vale unas gotitas de aceite sobre todo en los lados que va a ser donde no le ponga el papel de hornear embadurnamos bien vale pero de todas formas para asegurarme de que no se me pegue mucho y luego lo saque bien voy a colocar el pan aquí y luego lo meto en el molde terminamos de darle una forma así chula vale lo del molde es optativo vale no hace falta que utilicéis un molde podéis ponerlo directamente en la bandeja y hacer unos cortes por arriba pero como lo voy a utilizar para tostadas creo que queda muy bien pues ya lo colocamos en nuestro molde vale lo vamos a poner así un poquito bonito le vamos a poner un poquito de harina por encima y ahora os enseño cómo lo cortamos pues ya el último paso le vamos a poner la harina con un colador porque así regulamos y medimos muy bien la cantidad que entra y queda toda más o menos uniforme y ahora con una cuchilla vale vamos a hacerlo un corte en el centro vale vamos a hacer un corte profundo vale notamos que la masa es pegajosa pero con esto vamos a conseguir que el pan se abra muy bien por aquí ya se lo queda hornear lo voy a cocinar a media altura vale con calor arriba y abajo durante unos 40 minutos aproximadamente si vemos que se nos tuesta mucho por encima lo que podemos hacer es cubrirlo con una lámina de papel albán para que no le dé de papel de aluminio para que no le dé el calor directamente y no se forme una costra demasiado crujiente demasiado demasiado oscura mientras el interior no ha terminado de hacerse así que nada al horno y a esperar ya ha pasado el tiempo unos 40 a 45 minutos según lo veáis así que vamos a ver cómo nos ha quedado mira ha crecido bien se ha abierto por el corte que le habíamos hecho está bien doradito y bien crujiente por encima es muy importante que el pan lo dejemos a enfriarse sobre una rejilla antes de cortarlo ni nada sobre la rejilla lo que va a hacer es perder la humedad que le pueda quedar y así quede un poquito más crujiente mirad cómo está bien doradito así que ahora enfriar pues antes de acabar os voy a contar un par de cositas sobre este pan vale este es un pan que como no tiene fermentación se va a poner duro bastante rápido vale no es un pan de los que nos vaya a aguantar una semana y tierno 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 para mojar una salsa no este no es el caso es un pan que nos viene perfecto para tostadas para rebanarlo y tenerlo en la nevera o incluso para congelarlas ahora que está que está frío y está tierno todavía y lo que os recomiendo es guardarlo en la nevera cortarlo en rebanadas por la mañana o cuando os apetezca una tostadita y tostarlo así vamos a conseguir otra vez que vuelva a estar tierno crujiente por fuera porque está tostado pero tierno por dentro así que nada espero que lo disfrutéis si te ha gustado esta receta no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la siguiente que nos vemos en la próxima ¡Gracias!